Hola, soy Lila Juan y estoy llegando al Máster en Postproducción Digital aquí en la UPV, en el campus de Gandía. Debido a la situación, este año nos hemos tenido que adaptar inesperadamente a la docencia online y la verdad es que los profesores han sabido llevar la situación muy bien, además han intentado facilitarnos y hacernos mucho más llevaderas sus clases. Es cierto que es un Máster muy práctico y que en muchas ocasiones todos pensamos que desde casa no se puede realizar, que tenemos que estar en las aulas sí o sí, pero realmente no es así. Yo también lo pensaba, pero no es así. Por ejemplo, yo tuve que hacer un trabajo para terminar la asignatura, donde había que montar, había que grabar y claro, me dijeron que tenía que continuar haciéndolo desde casa y dije, o sea, no lo veía factible, dije me va a salir mal, no tengo los recursos suficientes, pero la verdad es que ahora que tengo el resultado creo que ha sido una buena experiencia, creo que te ayuda a aprender otras cosas, te ayuda a aprender a trabajar con lo que tienes, te ayuda a potenciar tu creatividad, a sacar soluciones, alternativas. Creo que también sirve este tipo de aprendizajes para un futuro y la verdad es que si alguien tenía pensado realizar este Máster o cualquier Máster, cualquier grado, que adelante, que la distancia no impide nada. O sea, todo se puede hacer y encima ahora mismo hay una tecnología súper avanzada y no hay ningún problema en realizar un Máster online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!